Escúchenme bien cubanos que están en Cuba, escúchenme bien, listen to me, porque esto lo voy a decir una sola vez y lo voy a dejar en mi TikTok, para que se rieguen y digan que yo lo dije, que Dayani lo dijo, basta ya, basta ya de estar llamando como unos parásitos de allá para acá para decir que no tienes aceite, que no tienes vinagre, que no tienes arroz, que no tienes frijol, que no tienes agua, que no tienes electricidad, basta ya. Ustedes no tienen nada de eso, pero se pasan las 24 horas del día sentado en Facebook y en WhatsApp mirando lo que todo el mundo hace, basta ya, hasta que ustedes no realize, no entiendan de que ustedes no tienen nada de eso por la falta de libertades que ustedes tienen en su país, ustedes van a seguir con falta de todo y el descaro lo va a tapar. Ustedes no son el centro del universo, ahora mismo hay guerra, hay una guerra. Ustedes vienen como los rusos atacaron a los ucranianos, Palestina está atacando a los israelitas, pero tú veas a esa gente ahí coño, fajado por lo de ellos, sin llamar a nadie, ayúdame, no tengo, ayúdame, no tengo, no, tú los dejas ahí fajado por su patria, por sus libertades, por lo que ellos han hecho por su país. Y ustedes llamando para acá y conectado las 24 horas del día en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes sociales. Señores, no llamen más, aquí estamos bien, aquí el homeless está limpiando los parabrisas de los carros en cada esquina, puede ir y comerse un McDonald's, yo te recuerdo que en Cuba tú eres médico y no eres ni capaz de poder comprarte un pan con croqueta. Ahora, basta ya, ya dejen el descaro, hay falta de todo, pero hay falta de todo porque ustedes viven en una dictadura. Cuando ustedes entiendan que ustedes viven en una dictadura y viven en una isla cárcel, podrán entender cómo funcionan muchas cosas fuera del mundo, del globo de Cuba. Pero ustedes los cubanos no son el centro del universo. Ahora mismo la humanidad entera está rezando por Israel, por Ucrania, por todos aquellos países que hoy están pasando una guerra, que se están llevando a los niños, a los homosensuales, a las mujeres, se están llevando a los hombres obligados para que maten a la gente de su propio país. Si, dejen la soncera, no llamen más, ya a mí no me llamen más, no me llamen más, no tengo, no tengo yo, no tengo para dar, yo tengo para mí y para mi hijo. Y no teniendo para mí, reconozco lo que hay allí, ahí hay tronco de descaro. Basta ya, no llamen más, quédense allí con su recarga, con su mala vida, ojalá que todos los youtubers cubanos cierren el tema Cuba. Cierren Cuba, ya no hablen más de Cuba, ciérrenlo. Hablen del mundo entero, que en el mundo entero hay problemas, para ver qué va a pasar con Cuba. Esto les demostrará a ustedes la medida, si hay descaro o no en Cuba. Oye, hay que rezar mucho, señores. La humanidad está virada al revés. Ha sido desastroso lo que estamos mirando con Israel. Recemos mucho, recemos mucho, porque esto se acabe pronto. Por favor. Pero los cubanos se creen en el centro del universo. Y no hacen nada por su patria. Basta ya.